Hola, buenos días. Vamos a ver en este vídeo un repaso a la situación de mercado americano para la semana que comienza con el lunes 5 de mayo. Es la primera semana del mes y aquí tenemos una imagen de los eventos económicos que tenemos para la semana. Esta semana no hemos puesto ninguno subrayado en azul porque no hay eventos importantes, por tanto desde este punto de vista debería ser una semana tranquila. Lo más destacable será el seguimiento de la temporada de earnings, que ya entramos en la recta final. De momento han reportado un 75% de compañías del SP500 con más del 66% de empresas batiendo resultados y solo un 20% no batiendo esas expectativas. Por tanto, un dato bueno y podemos prácticamente afirmar que la temporada ha sido positiva. En un par de semanas haremos una valoración del precio esperado para final de año en el SP500. Desde un punto de vista técnico, aquí tenemos un gráfico del Dow Jones, vemos que la tendencia se mantiene alcista. El nivel de volatilidad ha cambiado con respecto a la semana anterior, abriéndose un poco el hueco de volatilidad histórica en príncipe del SP500, lo que significa que la ventaja comienza a ser favorable para la compra de opciones o coberturas. Sin embargo, bajo nuestro punto de vista con la tendencia alcista pensamos que ese hueco se puede todavía incrementar. Por tanto, sería pronto para iniciar posiciones de cobertura. Pero de momento el gap es favorable a la compra de volatilidad, aunque la relación todavía es pequeña. Aquí tenemos una escala de sentimiento. Vemos que a pesar de que la semana anterior fue una semana alcista, el sentimiento de la comunidad inversora no sube y es un dato positivo para que la tendencia alcista se mantenga. Por tanto, este es un factor clave y pensamos que la tendencia alcista va a continuar. Desde un punto de vista estacional, mayo es un mes lateral ligeramente bajista y para la semana próxima estacionalmente es una semana estacionalmente lateral o ligeramente bajista sea el único punto negativo de la semana. Desde un punto de vista de movimiento probabilístico esperamos que el SP se mueva en el rango 1900-1850. En resumen, la semana próxima estacionalmente es bajista. Sin embargo, desde un punto de vista técnico y sentimental esperamos que la tendencia alcista continúe y el rango de trabajo para el SP500 sería el 1850-1900 y como eventos importantes a seguir sería la finalización de la temporada de resultados empresariales. En resumen, la tendencia recomendada para la semana próxima sería alcista. Esto es todo. Gracias por vuestra atención y nos vemos la semana próxima.